La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el martes un golpe de Estado en curso en medio de una polémica por su decisión de cancelar el Tratado de Extradición con Estados Unidos que permitió el encarcelamiento de poderosos narcotraficantes. Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo. El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral están en marcha. La mandataria hizo la denuncia en cadena de radio y televisión horas después de que se publicara un video en el que aparece su cuñado en una reunión con narcos en 2013 pidiendo aportes para su campaña electoral de ese año. El cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, y su sobrino, José Manuel Zelaya, renunciaron el sábado al Senado y al gobierno, respectivamente, en medio del escándalo. En relación con el video, Castro condenó todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. La presidenta puso fin hace seis días al Tratado con Estados Unidos al argumentar que buscaba evitar que Washington lo usara contra militares que le son leales y facilitara un intento de golpe de Estado. Se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. Sin embargo, la oposición afirmó que Castro canceló el tratado, que permitió encarcelar a medio centenar de narcotraficantes hondureños, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, para proteger a miembros de su gobierno y de su familia. Castro anunció el término del tratado tras acusar de injerencia a la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogú, por criticar una reunión de su exministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas con el titular de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, a quien Washington acusa de narcotráfico.